Gracias por continuar con nosotros. Hoy está aquí con nosotros Christian Vilch, es un buen amigo de Zona Franca, la revista de La Una. ¿Qué tal? Cristian, un gustazo de tenerte aquí otra vez. Evidentemente del Cine Colectivo Guanajuato. Y lo acompaña Sergio Dávila, también del Cine Colectivo Guanajuato, pero los dos ya del comité organizador del Lab Kino Room 2017. Una iniciativa que ya... Kino Room como un centro de promotoría cultural, ya ha desarrollado ya por algunos años. Y evidentemente con muy buenos resultados, si no, no estarían haciendo. Platícanos un poco Christian, ¿cómo va? Claro, pues bueno, estamos muy contentos de venir aquí a casa para invitarlos al laboratorio que hacemos de realización cinematográfica. El Lab Kino Room surge en abril del 2011 y el centro cultural Kino Room es de febrero del 2011. Son proyectos que tienen ya más de seis años llevándose a cabo aquí en la ciudad. El centro cultural pues es un espacio abierto para todas las disciplinas de la cultura y del arte, no solamente el cine. Y el laboratorio específicamente es un evento que hacemos ahora en diciembre desde hace cuatro años, donde convocamos a realizadores audiovisuales, músicos, diseñadores de moda, actores y gente interesada en hacer cine a participar en este laboratorio. El Lab Kino Room es un evento de ocho días. Hay dos días de talleres especializados. Luego hacemos cuatro días de producción y un día de postproducción. Y al final, un octavo día donde hacemos una proyección, donde estrenamos alrededor de 20, 25 cortometrajes que se hicieron durante esa semana. El proyecto ha crecido mucho en los últimos años. Hemos tenido cada vez más participación de gente de toda la República y también hemos tenido ya año con año aumentando el número de participantes también foráneos. Tan solo el año pasado vinieron de Italia, de España, de Brasil y de Quebec. O sea, convocando gente de puntos muy, muy lejanos, gente que viene a hacer cine. Digo, también hubo gente de Colombia, de Cuba, que también ya han venido otros años participando con el evento. Y bueno, este año tenemos una convocatoria mucho más amplia. Nos acabamos de hacer una sociedad con Kinómada, que es una organización que hace un laboratorio de este tipo, pero que es uno de los, no sé, tal vez tres, cuatro mejores del mundo y que se encuentra también en Quebec. Y ellos nos van a ayudar a hacer una convocatoria a nivel mundial, con lo que esperamos un número récord tal vez de 20 personas extranjeras para este año. Correcto. Bueno, importante la internacionalización, porque finalmente son las ideas que llegan de afuera, ¿no? Cambian un poquito la perspectiva, alimentan y enriquecen un poco, digamos, toda la muestra y evidentemente el propio evento, ¿no? La convocatoria como tal. Claro, y es que este tipo de eventos a nosotros nos nutre mucho la persona que viene con un ojo diferente, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros estamos habituados a caminar por el centro y lo vemos como típico, pero ya cuando llega alguien con un ojo distinto y le echa un poco de magia artística, ya a lo mejor una plaza, un parque, una calle, se torna en un ambiente diferente. A los que hemos participado en este tipo de laboratorios, en otras partes del mundo, nos, bueno, cuando regresamos llegamos cambiados. Y la idea es más bien aprovechar, no sé, son situaciones como la Muestra Nacional de Teatro, que es un evento donde viene lo mejor del teatro, no solo de México, sino de todo el continente, a León, y es para aprovecharlo y también actualizarse un poco en ese tema. El Lab Kino Run tiene ese mismo objetivo, ¿no? Que es atraer gente de todo México y de todo el planeta para que vengan a hacer cine a León y después el cine hecho en Guanajuato se vaya también a dar la vuelta a los festivales por todo el mundo. Así es. Sergio, en tu experiencia, ¿se ha logrado esto que menciona Cristian? Este poder empaparse de otras visiones, el poder enriquecerse y evidentemente poder después producir y que la producción tal cual pueda ser apreciada, pueda tener una máxima exposición, ¿no? Así es. Comparto lo que dice Cristian y a lo mejor menciono que la convocatoria nada más es para especialistas o gente que está en el medio, porque a veces uno piensa que el cine es algo muy alejado a las personas comunes y corrientes. O muy dedicado a un sector, ¿no? Así es, muy especializado. Y pues no, es para desde todos los sectores. Hemos tenido actores, gente grande, sin experiencia, actores que dicen yo quiero empezar a actuar y no tengo preparación a la mejor escénica. Pues aquí es donde se les da como la oportunidad. Incluso yo así empecé ya hace unos años. No tengo así como operación teatral, pero sin embargo tenía mucho entusiasmo. Y pues aquí sigo todavía. Ya va a ser mi cuarto laboratorio aquí en León. Y bueno, vamos a estar en otros laboratorios, que es el de Guanajuato y el de Chile, en fechas próximas. Entonces, que la gente se anime, que pierda el miedo y pues que pruebe nuevas sensaciones. Sergio, ahora, bueno, afortunadamente el LabKinorun este año va a ser su séptima edición en León, pero también tenemos este año un laboratorio en Guanajuato Capital, en septiembre, del 18 al 23. Este se hace en conjunto con la Universidad de Guanajuato y es en tamaño más pequeño, pero en sustancia igual de rico. Y ahí Sergio se va a estrenar como director, por ejemplo, que ya ha estado cuatro años participando más como actor o asistiendo en producción. De hecho, en el último año es cuando empezó más a meterse ya no solamente frente a la cámara, sino también detrás. Y ya le gustó y ahora es cuando el laboratorio le va a permitir también este tipo de experimentación haciendo su primera dirección. Y también ya está anotado, listo y con boleto para irse con el Cine Colectivo de Guanajuato a Chile. Muy bien. Donde en octubre también vamos a hacer otro LabKinorun en Puerto Montt, allá en la parte austral del planeta, ya llegando a la Patagonia. Y ahí también, aparte de producir, la idea es que también dirija. Correcto. No, pues importante finalmente. Yo creo que lo que mencionan finalmente como un testimonio para todos los interesados es que sí se puede. Vamos, están las ofertas. Evidentemente, esta es una iniciativa completamente ciudadana. Vamos a llamarlo así. Es una iniciativa que abre finalmente una puerta más. Recurrentemente en cultura se piensa mucho en el gobierno como el proveedor. Pero en este caso hay una iniciativa ciudadana que evidentemente está rompiendo fronteras. Y creo que ese es el mensaje que deben de tomarlo aquellos interesados. Lo que menciona finalmente el cine como una actividad artística es muy compleja. Y le abre la puerta a varias disciplinas, ¿no, Cristian? Digo, lo sabrás tú. Sí. Recuérdanos, por favor, Cristian, para que quede muy bien comunicado, ¿cuáles son las bases de la convocatoria? Evidentemente, ¿cuáles son las condiciones únicamente, las condiciones mínimas que se requieren para entrar al app Kino Room? Y evidentemente, pues, tener esta oportunidad. Claro. Pues, mira, nuestra convocatoria abierta a nivel internacional solamente es una inscripción gratuita en la página que es cinecolectivo.org. Cinecolectivo.org. Ajá. Y en esta convocatoria hay que llenar solamente unos generales y se puede inscribir uno como participante. Si además uno tiene una historia y considera que es apta para ya ser filmada, también la puede inscribir la historia. Y si queda, también podría ser un proyecto de los que se hagan dentro de este laboratorio. Nuestros guiones son evaluados en base a factibilidad. O sea, que no sea algo que tenga muchas locaciones o muchos actores, sino que se pueda realizar en un día de rodaje. Aproximadamente una jornada de ocho o diez horas máximo. Y con base a eso es como se escogen los proyectos. No hay un currículum que defienda un proyecto contra otro, sino es proyecto contra proyecto. Y eso es algo que también defendemos mucho. Hay a lo mejor realizadores que ya se saben la fórmula, que ya saben cómo es un proyecto aceptado dentro de estos Kinos. Y son los que son aceptados en muchos laboratorios, no solo en el nuestro. Pero por ahí va la oportunidad para que cualquiera que quiera realizar un cortometraje se acerque a nosotros. ¿Cómo se realiza el mecanismo de evaluación de selección? Ahorita que ya está la convocatoria, dentro del tiempo de convocatoria ya se hace un corte y se escogen los participantes que ya están. El año pasado recibimos 200 aplicaciones y solo pudimos aceptar 100. Para este año, que aumenta el número de personas que vienen fuera de León, hemos decidido también reducir un poco el número de participantes a 80. porque ya con actores y alguno que otro extra se llega a más de 100. Y nosotros proveemos hospedaje, alimentos, necesidades técnicas para las producciones, permisos. Les damos sus actores y se cubren todas las necesidades de producción. Además de darles capacitación en los días previos. Entonces, ya más de 100 personas sí se vuelve un poco más complejo. Y para el proyecto la importancia también es mucho el ir aumentando la calidad. Los primeros años nos abocamos más a ser mayor número de realizadores porque todos eran nobeles. Ahora que ya hay mucha gente con experiencia, pues la idea es que muchos con experiencia tengan que ser escogidos de manera más minuciosa. Y se le da cabida también a nuevos directores para que sean dentro del laboratorio. No, imagínate, cinco cineastas que surjan del Lab King or Room, creo que ya sería un súper logro, ¿no? Cineastas en forma, cineastas profesionales, que yo creo que son los que están formando, ¿no? Sí, claro. ¿Ves tú el progreso que tiene cada uno de los que participan? Sin duda, hay unos que al primer corto ya a los meses están en el Festival de Cine de Guanajuato o que ya ganan algún premio. Y lo más importante para nosotros es también que se haga una carrera que lleve años, ¿no? Que no sea también una llamarada de petate. Claro, claro. Que las hay, pero la idea es que también esto sea algo que perdure. Para allá vamos, Sergio. Ojalá. Ojalá, es la idea. ¿Cómo lo ves en perspectiva hacia el futuro? Es un proyecto importantísimo, un parte de aguas creo que para muchas personas aquí en el Bajío y a nivel nacional, incluso si lo vemos. Y pues la verdad es, como te digo, yo soy abogado, no estudié artes escénicas, no estudié comunicación. Entonces empezó como una aventura, pero digamos que una aventura que fue dando más pie a nuevas aventuras. Y pues ya de repente me dicen, ¿sabes qué? No quiero salir a un comercial, no quiero salir a una sesión. Como que se van dando los conectes y pues un pasito va dando otro y es algo que me emociona y me gusta. Ya se dio la oportunidad de, como dice Cristian, de irnos a otro país a grabar, que es un sueño. Tenía también como al principio la espinita de grabar una película y ya tuve la participación en una película. Entonces pues es como vas descubriendo nuevas facetas que no tienes como vislumbradas. Y es una aventura muy bonita, muy fascinante, muy compleja. Correcto. Que vale la pena y se la recomiendo a todos. Hay abogados que han hecho trabajos memorables, me viene a la cabeza el presunto culpable, un documental que evidentemente abrió temas. Y evidentemente el conocimiento que tenían de cine los asesores, combinado con el conocimiento legal de toda la historia, pues creo que es uno de los... Yo me atrevería a decir, es uno de los mejores documentales que he visto últimamente. Ah, menos en México, sí, sin duda. Carlos Regadas, que también es uno de los mejores cineastas, es abogado de formación. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tiene Sergio. Sergio Dávila, es abogado. Muy bien. Muy bien, pues les agradecemos mucho que hayan venido aquí a compartirnos esta convocatoria. Evidentemente ahí está la invitación, ahí está el mensaje, Cristian. Sin duda. Muchísimas gracias siempre. Esta es tu casa, ya sabes. Como siempre aquí es un placer estar aquí. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias, un gusto. Perfecto. Vamos al mensaje. Regresamos. Ya está aquí el secretario de Seguridad Pública de Celaya, Juan José González.